Hola, profe. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. Me alegra verte. ¿Cómo te pones el examen? Bien, profe. Ah, bien, mi muchacho. Hola, Sana. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola. Jero. Jero. Señor. ¿Cómo vas? A la final te me decidiste a hacer las porras, ¿no? Bien. Ah, mi muchacho. Hola, Juan Andrés. ¿Qué dice Juan Andrés? Hola, profe. Nada, que te arreglan la cámara, Juan Andrés. Sí, profe. ¿Ya te lo arreglaron? Ah, hola, Juanchu. ¿Cómo vas? Hola, profe. Bien. ¿Cómo te fue en tu examen? ¿Tus exámenes? Espero que bien, profe. ¿Cómo le fue en inglés? La familia, ya sí entendí. ¿Tú sí entendiste? ¿Cómo le va? Ah, bueno. Me alegra mucho que hayas entendido, que todos hayan podido. Ya, sin embargo, pues les van a dar una oportunidad. ¿Cuándo? No sé cuándo. Sé que posiblemente la otra semana van a tener la oportunidad de hacer retroalimentación con el profesor Daniel. Y, pues, bueno, esperar a ver qué, qué me le, qué vayan, cómo me les van adelante. ¿No tuvieron ningún problema con la de matemáticas? ¿Hubo niños que se demoraron? ¿Algunos niños? ¿No? Yo me demoré solo una hora y media. Ojo, que había puntos que estaban aparentemente muy fáciles en la evaluación de matemáticas. Sí, profe. Pero resulta que no era tan sencillo. Había que ponerle mucha lectura, mucha crítica a la lectura de los puntos. Sobre todo el punto de estadística. ¿Sí saben cuál fue el punto de estadística? ¿Cuál fue el punto de estadística? ¿El de las figuras? ¿El de los caballos, profe? El de los caballos. ¿De estadística hubo un solo punto? ¿Un solo punto? El de los caballos, profe. El de los caballos que teníamos. Había que sacar la media aritmética entre los caballos más altos. Por eso les digo que los puntos necesitaban mucha lectura. Sí, profe. No leían bien aparentemente. Me demoró de matemáticas. La copa tolondra, graves. Pero sí, trate de diseñarles una evaluación. Sobre todo, primero que todo, que estuviera a la altura de su preparación. Que estuviera a la altura de esta institución. Y precisamente, pues, puedo valorar que frente a la evaluación hubo inconvenientes. Se prepararon muy bien sus evaluaciones. Ustedes se merecen una muy buena evaluación. Sin ningún inconveniente. A la altura de sus procesos educativos. Hola, Carlos. Y por eso les traigo esa evaluación. Les traje esa evaluación. Y, bueno. Vienen más. Vienen más procesos evaluativos. Viene nuestra evaluación de... De vea. Van a ser 20 puntos. Ya no van a ser 10. Van a ser 20 puntos. Y, pues, bueno. A prepararse. Prepararse mucho más. Bueno, yo veo que han transcurrido. Están llegando grañaditos. Vamos a hacer nuestra retroalimentación. Esta es la evaluación. Aquí tenemos... Nuestra plataforma. Voy a entrar a la plataforma de organizar la clase. Permítanme un tantito. Aquí está la administración. Estas son las clases. Entremos acá un momento. Aquí, quinto. Tengo... Aquí tengo geometría, estadística. No hay nada de eso. Nos aparece a nosotros. No, porque la plataforma del profesor es distinta, hijo. La plataforma del director de curso es distinta. Es la que ustedes están viendo. Entrar aquí a mis cursos. Matemáticas de quinto. Ahí la están conociendo. Esas las estoy dejando ver. Aquí estamos. Matemáticas de quinto. Venga, a ver si aparecen por acá las evaluaciones. Pues, si no aparecen, hacemos una... Hacemos una maroma ahorita. No, ya las quitaron. A ver. Obviamente. Ah, míralas acá. Míralas acá. Aquí están. Aquí están. Aquí están las evaluaciones. Vamos a entrar a las evaluaciones. Ustedes estén navegando a través de la plataforma del profe. Buah, ja, ja. Profe, ¿puedes ver cómo es nuestro de evaluaciones? Bueno, aquí está evaluación tercer periodo quinto. ¿Qué me preguntaban? Sí, quiero ver la... Ay, no me dejan hacer intentos, hombre. Qué pesar. Vuelva al curso. No, bueno. Pero yo no me rendiré. No me rendiré. No me rendiré. Yo tendré que sobrarlo. Vamos a entrar aquí a otra parte. Vamos a entrar aquí a otra parte. No, me rendiré. Vamos a entrar aquí. A la parte de evaluaciones. Ay, ya sé dónde. Ya sé dónde. Ya me acordé por dónde es. Ya les digo, hijos. Espere que esta reglita me está estorbando. Sí, por favor. Ya, aquí. Vamos a entrar aquí a SM. ¿Y SM para qué? Sabía SM. Ya te digo por qué. Porque resulta que he estado organizando evaluaciones desde ahí. Y entonces... Ahí están las evaluaciones. Ahí las tengo guardaditas. ahí las tengo guardadas entré está pensando está pensando está pensando piensa mucho que los niños están esperando no piense tanto es porque está presentando Zoom y todo va más lento todo va más lento ok vamos a hacer una cosilla aquí está vea la pregunta dice Diana quiere construir una pirámide cuadrangular el desarrollo que debe estar si es cuadrangular hijos si es cuadrangular ya nos están dando la pista pirámide cuadrangular esto es una pirámide erónimo esta que clase de pirámide es hijito la que te estoy señalando acá que pirámide es papá es una pirámide octagonal cuenta bien cuenta bien Carlos yo puse la B yo puse la B yo puse la B cuadrangular yo puse la B cuadrangular ese es el punto de la evaluación yo puse la B pero no me han contestado yo les voy a contestar pero ustedes me han contestado me tienen que contestar ahorita hijos la respuesta es esta la B la B pero Carlos o Sofía díganme a ver esta que clase de pirámide es Sofía esa es pirámide pentagonal sin contarla se puede ver porque en la partecita de abajo parece que es pentagonal el nombre el nombre de la figura o del sólido geométrico es pirámide y el apellido se lo da a la figura geométrica que está en la base ¿listo Sebastián? eso es una pirámide ¿qué? ¿qué hay ahí? una pirámide cuadrangular una pirámide cuadrangular ¿y esto qué sería? una pirámide triangular 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 avancemos avancemos ay esta pregunta esta pregunta esta pregunta tenía su es 5 profe a ver miramos es 50 el perímetro de una figura se calcula sumando todos sus lados fácil ¿qué es lo que van a buscar ustedes? ¿perímetro o área? área ¿perímetro o área? perímetro perímetro es igual a aquí perímetro es igual a la suma de todos los lados exactamente exactamente pero miren es igual ¿cuánto le dio a usted Torres? ¿cuánto le dio Samuel? 5 profe ¿5? ¿cómo que 5? ojo ojo ¿qué está diciendo la mitad del lado profe? no profe 50 centímetros ¿y qué están buscando Samuel? hay 50 centímetros hay otro que le dio 50 centímetros ¿cuánto le dio 55 centímetros? ¿no me puedo bajar otro poco? ¿no me puedo bajar ¿25 centímetros? ¿puedes bajar otro poco? 25 centímetros el lado es la mitad o sea una figura en donde la mitad en donde la longitud de su lado es 5 porque es la mitad de 10 ¿cuál es la longitud? ¿cuánto es 5 por 5? 25 esa es el perímetro de la figura si no se sabe 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 si no profe pero que laberinto pusiste ahí no profe yo le di bien yo la puedo averiguar yo si profe vamos el profe puso un laberinto de palabras ahí no laberinto no laberinto no Matías hay que empezar a poner mucha atención a lo que estamos leyendo ustedes ya son niños que pueden analizar y se les está entrenando para que tengan una tengan un sentido crítico a la lectura entonces hay que pensar un poquito más y no dice a las primeras ¿listo? efectivamente la figura la figura tenía de longitud una parecida pero con longitud de 5 no de 10 centímetros el perímetro nos daba 25 esa era la respuesta correcta correcta esta pregunta me interesa mucho yo alcancé había que leer un poquito y estudiar un poquito pero sí había que pensar la pieza que que no es que se perdió no es congruente con la otra y representa el único polígono que no tiene diagonales mi pregunta es la siguiente ¿cuál es? ¿cuál es? el único polígono hay dos elementos hay dos elementos hay dos elementos muy bien vamos a analizar poco a poco Carlos su respuesta hay dos elementos primero la única la única figura o la figura geométrica que no tiene diagonales ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? el cuadrado el triángulo el triángulo el triángulo mediano entonces ustedes tienen que hacer esto cuando ustedes van a mirar ¿cuál no tendrá diagonales? esta yo le puedo sacar diagonal acá y le puedo sacar diagonal acá ¿cierto? acuérdense que las diagonales son los segmentos de recta que se que unen puntos no consecutivos ¿cierto? ah bueno este no este si tiene diagonales será que este este tiene diagonal acá y este tiene diagonal acá unir ya los cuatro puntos no consecutivos ¿cierto? ahora efectivamente las diagonales el único que no tiene diagonales es el triángulo pero ahora viene la siguiente pista congruente congruente es significado de paralelo o igual entonces la única figura congruente que no tiene que no se puede ir para otro que no se le puede dar una raya que lo mande para otro lado también es este tenemos dos clases de triángulos pequeñito pequeñito grande grande la respuesta es el triángulo mediano triángulo mediano pregunta pregunta importante triángulo mediano ahí está la respuesta para todos para todos había que pensar un poquitín un poquitín era lectura hijitos era lectura esto era lectura ustedes deben saber que los exámenes prácticamente si de pronto no alcanzan a hacer el examen de las pruebas a ver este año muy seguramente en las pruebas avancemos del año entrante ustedes van a encontrarse con puntos con esta clase de nivel de dificultad en donde va a haber que leer mucho y muy bien pero ahora bueno vamos a mirar ah mira aquí está triángulo mediano esta es la respuesta ahí está muy fácil a ver está muy fácil Loren Sofía ¿qué respuesta tiene este punto? Loren ¿qué respuesta qué figura cuando hacemos mirar yo puse la pirámide ¿qué puso pirámide? yo puse un cono el cono ¿te genera un cono? un cono lo que se genera con eso es un cono hijitos hijitos la la esa sí me quedó bien el sólido geométrico que tiene es un cono uno como como va a ser un círculo se llama cono eso lo estudiamos lo estudiamos la semana pasada estaba dentro de las de hecho eso me hace acordar algo dígame papá ¿qué pasó? que es que como que decían que cuando eso no forma un cono de la de la profe ¿no te acuerdas de la actividad que hicimos que giraba? sí profe si lo hicimos hay un cono profe esta es la D profe dígame Carlito dígame dígame o sea en la clase pasada también se acuerda que había uno que era como de que tenía un cuadrilatro se formó un cuadrilatro y otros decían que también que seguía haciendo un cuadrilatro lo que se formaba cuando era un cilindro lo que se formaba si le das vuelta ah si tú le das vuelta un cuadrilátero tú vuelves un cilindro sí señor pero ¿por qué? porque cuando tú cuando tú envuelves un cuadrilátero haces un círculo formas un círculo alrededor cuando formas un cuadrilátero a ver cómo les dego yo tengo yo por ejemplo este papelito tengo este papelito y lo voy a envolver si lo voy a envolver lo voy a envolver vea que la figura que va formando es la base que va formando es un círculo vea y forma un cilindro y forma un cilindro ¿sí? un cilindro eso es una forma cilíndrica ¿sí? ¿por qué? porque envolví el mismo el mismo papelito lo envolví y formé una base cilíndrica ¿listo? es muy me parece muy interesante tu deducción Carlos y te felicito sí eso es muy bueno mira que yo estaba por ahí escuchando problemas y casualmente escuché una vez un problema un problema sobre sobre un resolver cuál era la longitud de una cuerda que estaba enrollada en una figura cilíndrica como tú decías y eso me parece eso es una era una pregunta para bachillerato pero que tenía bases que son las que ustedes están formando por eso me alegra mucho escuchar tu planteamiento porque resulta que la base la cuerdita estaba envuelta alrededor como estaba envuelta alrededor envuelta alrededor tenían que deducir cuál era la longitud de la cuerda algo parecido a esto hagan de cuenta le mostraban le mostraban le mostraban así la cuerdita envuelta entonces le preguntaban la longitud del cilindro sino que preguntaban qué tan largo estaba envuelto y era y era algo muy interesante ¿y eso cómo se saca? ah bueno resulta que la forma como lo solucionaron fue resolviéndolo así al desenvolver al desenvolver la la cuerda la el 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 tubito se dieron cuenta que daban una figura y entonces hallaron esta la longitud de estos cuadriláteros y les dio 15 centímetros y al multiplicar 15 por 4 pues les dio les dio creo que 60 esa era la longitud de esa era la longitud de la de la cuerda pero a donde voy es que ustedes ya tienen que empezar a pensar un poco más allá de lo básico tenemos que empezar a desarrollar nuestro pensamiento espacial es muy interesante y por eso me me complace mucho escuchar planteamientos como los que hace Carlos frente frente a esta clase de pensamiento muy bien viene acá una evaluación viene aquí una división división una división estaba sencilla o no viene sí profe estaba sencilla entonces 14 14 14 14 14 14 profe la respuesta es es la última 14 ah bueno aquí yo la 14 pero a mí no me parecía el 0,2 solo me parecía no se preocupe porque hubo una modificación en las respuestas no se preocupe no se preocupe le voy a plantear esto ponle cuidado ponle cuidado ponle cuidado que era lo que había que hacer entonces aquí había este problema tenemos el problema acá tranquilo vamos a resolverlo entonces había que hacer había que había que hacer la división la conversión necesaria para esto ¿listo? entonces aquí tenemos entonces tenemos 13 profe la conversión daría 13 y aquí tenemos 0 0,4 entonces ¿se multiplicó por cuánto? ¿por cuánto hay que multiplicarlo para hacer la conversión como es? 10 10 por 10 por 10 el resultado da 4 esperemos esperemos entonces miremos ojo 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 con esto dice acá entonces vamos a tomarla 13 13 dividido entre 4 13 dividido entre 4 entonces son 4 130 profe 130 correcto correcto 130 tienen toda la razón entonces entonces 3 por 4 12 13 1 bajo el 10 bajo el 10 estarían 2 2 por 4 8 a 10 2 nos sobró sacamos número decimal coma acá coma acá bajo el 0 5 por 4 20 a 20 0 32 coma 5 es la respuesta de nuestra pregunta ¿listo? aquí no aparecen porque yo modifique unas partes de la unas respuestas del examen para que nos dieran lo que es ¿para cuánto? 32 coma 5 32 coma 5 sí señor esa es la respuesta del examen de ese punto ¿listo? vamos aquí no vale decir si es A, B o C no entiendo ¿cómo así? ¿cómo es 32 coma 5 si tiene 13 metros de cinta 13 metros de cinta ¿cómo va a dar 32,5? vamos a a revisar este punto de acá era el punto sobre era el punto de era el punto de relacionado con estadística hijos viene aquí este puntico y nos va a empezar a revisar aquí es donde quiero que miren aquí es donde quiero que miremos aquí están los aquí dicen una federación ecuestra se estableció establecieron ciertas medidas para la altura de los caballos según la raza así los caballos de más altura los caballos pesados tienen una altura entre los 162,96 y los 182,8 entre 148 y 162,95 y los ponis entre 142,15 y 147,9 el promedio en promedio la altura de los caballos más altos aquí chicos aparece aquí aparece aquí aparece precisamente la clave importante el promedio el promedio de los caballos más altos ¿listo? el promedio de los caballos más altos entonces ¿cuáles son las alturas? ¿cuáles son los caballos más altos? pues los que nos establecen aquí entonces vamos a revisar acá ¿qué caballos más altos? 162,96 y 182,8 162,95 147 la respuesta la C 147,9 esperen chicos esperen los más altos son 162,96 y 182,8 había que sacar un promedio había que promediar hijos había aquí en este punto que promediar aquí si tienes razón espera este es este 182,8 182,8 entonces había que tomar estas estas había que tomar estas alturas había que promediar había que promediar las o sea sumarlas y dividirlas entre tres sumarlas y dividirlas entre tres esta suma ya les digo cuánto nos dio por aquí había que sumar eso y dividirlo entre tres y eso nos fue dando nos fue dando aquí nos fue dando al sumarlo nos da una nos fue dando esto en este examen este examen es un examen que yo lo yo lo corregí lo modifiqué no va a aparecer la respuesta correcta pero yo tengo las respuestas acá que aparecieron en el examen 164,55 ¿y usted sabe cuánto se sacaron todos no? ¿no se podía responder bien allí? ¿no? no pues aquí no aquí no pero es que les estoy mostrando algo basado pues porque no querían mostrarles directamente el examen pero como no pude entonces pues pues aunque no aparezcan las respuestas acá las respuestas están establecidas y organizadas dentro del dentro del examen dentro del examen que ustedes desaparecieron ¿listo? entonces la respuesta a este punto es 164,55 164,55 al sumar ustedes suman 182 háganlo ustedes y compruébenlo 182,8 y se divide por 3 nos va a dar 164,55 ¿listo? ese es el valor que está dando ahí pues ahorita no lo estamos viendo pues viendo la respuesta ahí pues porque estamos tomé estos puntos se corrigieron y se modificaron precisamente para que se pidieran las respuestas que se están buscando que era la precisamente sacarle promedio entre las alturas de los caballos más altos que era lo que nos estaban pidiendo dentro del proceso ¿listo? señor pero entonces con estos puntos se valoran en cero nada como si no hubiesen sido hechos bien pero los caballos más altos solo son los primeros los caballos entre todos entre todas las clases de caballos más altos y todas las clases de caballos entonces lo que tienes que tomar es los caballos las alturas de los caballos más altos 160 del teo de los caballos de 182,8 162,95 y 147,9 y había que promediar la altura de los caballos más altos y eso era lo que nos estaban pidiendo dentro del proceso ¿listo? vamos a continuar dice acá Jesús transporta 18,2 kilogramos de un pedido de galletas distribuido en 3 en 1.3 cada una el número de cajas que transporta Jesús es de 14 14 la fracción decimal 11 céntimos expresada como número decimal corresponde a la C la C la C profe la C profe la C la D la B la B listo eso es todo por ese lado correcto esa es la respuesta la B la B ahí se está listo y usted sí dijo que la D y era la B no era la D nos quedan de la resta ese ¿ve por qué? ahí todo está bien hay unas que están mal ahí listo yo me confundí pero cuando cuando vi la D está mal profe que la el pero yo lo corrí por ejemplo Juan Diego ¿cuál fue la forma de solucionar ese punto? ¿cómo terminaste tú ese punto? profe yo puse la D pero es que la B aparecía la D en la ah no eso no se preocupe vean los puntos los puntos van a dentro de la es que yo les estoy mostrando la plantilla de la evaluación entonces ¿qué es lo que hace el profe? el profe lo que hace es llegar coge la evaluación y pasa todos los puntos los organiza los distribuye de tal manera para que y resulta que aleatoriamente ese punto le pudo aparecer a Matías en el B pero a Juan a Juan Felipe Medina le pudo haber aparecido en la A o a Isabel Amateu le pudo haber aparecido en la D o a Jerónimo le apareció en la B ¿cierto? porque porque barajaron las respuestas además y el orden de las el orden de las preguntas barajaron la plataforma barajó el orden de las preguntas y las respuestas ¿listo? ya esa es la la corrección de nuestro examen yo quería mientras daba espera aquí bueno ahora de acuerdo a esa valoración ¿cómo nos fue? yo técnicamente pasé recuerden que necesitan lo importante lo importante es de la experiencia tranquilos no se van a preocupar aquí no se acaba todo no es el fin del mundo nos quedaron mal los puntos no se preocupen no se preocupen por eso aquí lo importante es que dentro de todo el proceso nosotros tengamos la oportunidad también de trabajar lo que vimos ahorita en los puntos en donde había unas respuestas que estaban erróneas era precisamente pues porque el punto se trabajó de tal forma que a ustedes les saliera bien allá aquí en esta plantilla de la evaluación salió mal pero allá la organizamos y nos salió correctamente ¿listo? entonces no se preocupen tengo una pregunta señor al final ¿qué pasó con esos dos puntos que no tenían la respuesta correcta? o sea se valoran como si no hubiesen sido hecho ¿cómo? se valoran con Kevin ¿estaban erróneos? no, no están erróneos estaban bien Carlos estaban bien Carlos ahí apareció un mal profe y después en la plataforma está bien fueron organizados y modificados en la plataforma para que tú los pudieras contestar bien ¿listo? esa es la plantilla de la evaluación de acuerdo a eso yo les estoy mostrando me estoy arriesgando de mostrarles un borrador de una evaluación para que ustedes vieran cómo se planteó y para que pudiéramos corregir la evaluación porque no me dejó entrar a la plataforma en todo caso mis hijitos pues eso es lo importante que ustedes tengan la certeza en qué conceptos quedó bien eso y pues bueno el caso es que en adelante pues tengamos presente todas estas todos estos elementos importantes en estos 10 minuticos yo quería hablar varias cosas ¿dónde están los niños de los niños que están siendo van a participar en la voz cooperativa? ¿dónde está? ¿dónde está? ya les digo ya les digo ¿dónde está Jerónimo? ¿dónde está Isabel Amateus? no profe yo voy a participar yo voy a participar cuando se acabe esta cosa el otro Jerónimo Castro Sebastián Niños Pitia Santiago Tamayo Isabel Amateus ¿sí están? bueno yo sí estoy sí profe yo estoy bueno necesito que ustedes necesito que por favor me den el nombre de la canción me lo mandan por interno hay que recordar que el video se graba horizontal recordar que el video lo envíen a Whatsapp de su profesor ¿oyeron? lo envían a Whatsapp informar de su profe informar que este plazo es para este miércoles no hay más plazo el que se quedó se quedó o sea antes pilas por favor a mandar a mandar el video de de la canción para la participación en la voz cooperativa informar bueno si la canción se pasa un poco ah bueno que no pase entre 3 y 5 minutos pero no importa lo importante es que no hay problema si pasan los 3 minutos no hay problema pero por favor traten de tenerla bien organizadita ¿listo? entonces para que por favor tengan presente ustedes esos elementos el nombre el nombre de la canción por interno grabar robo y canciones hasta que duran días ah no pues imagínese pues cortito pero bueno yo veré esos videos bien bonitos bien bonitos esos videos voy a llamar lista y nos vemos ahorita pasamos a nuestra a nuestra pausa activa a nuestra pausa activa para que no haya ningún inconveniente por ese lado entonces miremos a ver Aragón si se encuentra Aragón Ávila presente Blanco Blanco está o no está si está Castro Paula presente profesor Andrés Santiago Andrés Santiago Franco Juan David González Juan David González Nicol Estefany Herrera Nicol Herrera presente profesor Nicol Herrera si está Juan Andrés Martínez Nicolás Martínez Juan Andrés Martínez si está profesor Juan Andrés Martínez si está listo Isabel Amateus Nicolás Martínez si Isabel Amateus Juan Felipe Medina también está profesor profesor Oscar Moreno también está profesor estoy presente Matías Matías Portilla también Juan Diego Puentes presente Boris Boris Boric 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 Sebastián Niño ay Sebastián Niño yo presente hola campeón Boric Albeiro Quinchía nota si está nota Rey Felipe Rey Felipe si está o no está no profe no estoy mentira es todo profe no no está profe no está Riveros Alexander Helen Sofía Rocha si está Riveros profe Riveros ya está Eliana Rodríguez es que Santiago Rodríguez tiene que no que no le sube el micrófono Eliana también está profe Valentina Rojas presente Samuel Aarón Suárez Teddy Santiago Tamayo profe Samuel no está profe eh David presente profe ah si sí está profe presente Samuel Torres presente profe Belandia presente Violeta presente Sara Garzón si está o no está Sarita no está Sara y Juan Diego Villalobos tampoco está profe me saltaste ¿a quién salté? a mí profe Lorenzo Luis Lorenzo Sofía Ruiz ¿se encuentra? presente profe presente ya mandé los videos de porras ya se fueron esta mañana al fin se fueron ¿y de danzas también? ¿los de danzas? ah de danzas les tengo a ver algo muy importante que por aquí me reportó el profesor Julio eh ya les digo Julio 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 yo mandé todos los videos de porras y de danzas ¿dónde está Laura Patricia Blanco si estaba Laura Patricia Laura Laura ojo Laura ese video hay que enviarlo hoy lo mismo María Paula Castro Oscar David Moreno no sé y Matías no sé si ya lo enviaste no profe ya lo envío ah eso es para hoy ojo porque quedan sin eso lo mismo Boris Eliana Eliana Rodríguez y Santiago Rodríguez Samuel Arún Suárez y Juan Diego Villalobos esos videos por favor hay que enviarlos hoy no hay más plazo no hay más plazo hijitos por favor hay que enviar esos videos ¿listo? profe a Eliana ya les recordaron pero como que no tiene buen término aquí vamos a mirar que que suceda al respecto ¿listo? entonces pues eso es lo que les voy a pedir ahorita les voy a dar este minuto y 10 segundos para que trabajemos y cuando regresemos vamos a vamos a mostrar en la plataforma trabajo para que vayan organizando en la plataforma los que tienen plataforma ¿listo? entonces por favor nos vemos ahorita en 10 minuticos en 11 minuticos nos vemos entonces juiciosos chao en 11 minutos